...cámara y se orinaron los pantalones. Exacto. Porque ven la cámara, ven la cámara y dicen, me están viendo un millón de personas y les dan ataques de pánico. Claro. Entonces, la hipnosis te hace una verdadera reprogramación mental para quitar esas fobias. Ahí tengo una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre hipnosis y regresiones? Por ejemplo, que la gente dice, es que me van a hipnotizar y me van a preguntar cosas de mi pasado. A ver, a ver, a ver. Porque se puede confundir. A ver, es que ahí va. Si tú te vas a hacer una operación de hígado y resulta que tienes el vaso podrido, ¿el doctor te va a revisar el vaso o solamente el hígado? Te va a revisar el vaso y el hígado, me imagino. No, porque él no sabe que tu vaso está dañado. Él va al hígado. Si tú tienes un problema, yo no me voy a meter a sacar tu verdad a menos de que tú me des la autorización. Ahora, ¿para qué me voy a meter a hacer una regresión hipnótica que es muy complicada? Y lo voy a explicar por qué. Imaginémonos a ti que te hayan violado. Híjole. Ya, imagínate. La violación no se te va a olvidar. La tienes aquí. Lo que estás haciendo es tapándola con información. Ajá. Si yo te hipnotizo, te hago una regresión hipnótica, vas a sentir el dolor, el momento traumático, el vehamen. Vas a vivir nuevamente. La vas a vivir y eso no es negocio. ¡Guau! Claro, qué fuerte. Porque el trauma puede transformarse en algo peor. Entonces, a mí si me dicen, barre, yo barro. Pero yo no voy a escoger la basura. Pero no vas a ir a barrer la casa de una persona sin permiso. No, por eso. Entonces, ¿qué barro? Los pensamientos. ¿Qué barro? Las ideas negativas. Esas caras que no te permiten desarrollar. Que no te permiten avanzar. ¿Cuánta gente tiene miedo a subir un ascensor? Lo hablábamos hoy, de hecho. Y se maman 40 pisos en escalera. Imagínese. ¿Cuánta gente está así? A los ayones. Mira qué me pasó antes de ayer. Ajá. Un amigo tenía que entrar a hacerse una resonancia magnética. Se levantó y se fue. ¿Por qué? Tiene miedo de claustrofobia. Tuve que hipnotizarlo para que él pueda entrar a la resonancia magnética. Qué barbaridad. O sea, ¿la hipnosis puede solucionar el problema también de la claustrofobia? Claro que sí. Ahora te pregunto. ¿Del vértigo, por ejemplo, el miedo a las alturas? Escúchame un ratito. Ajá. ¿Por qué tú puedes tener claustrofobia tú o tú si estuviste nueve meses en el vientre materno? Oye, qué buena pregunta. ¿Por qué le tienes miedo a la oscuridad si estuviste nueve meses en el vientre? Claro. ¿De dónde viene el miedo? Claro, ¿de dónde viene? Entonces la gente, ¡ay, tengo miedo a la oscuridad! El foco prendido, el televisor prendido, el celular, la lampadita. Ajá. Pero no se ponen a pensar que estuvieron nueve meses de su vida en la oscuridad. Oye, hay situaciones que suceden, por ejemplo, conozco a alguien que alguna vez le dijeron, oye, no hables porque la fregaste. Le di una tara que el tipo ahora ya no habla. ¿Cuál es el primer miedo que nos meten nuestros propios padres? Ajá. Si no tomas la sopa, viene el cuco y te va a llevar. Exacto. Viene el hombre de la basura y te va a llevar. Te van a jalar las patas. Viene el ropabejero. Ajá. Ya viene el coco que está debajo de tu cama y te la... No. Ponte a pensar. Un niñito y ponle un tigre. Ajá. ¿Tú crees que el niño se va a alejar del tigre? Pero si viene la mamá, cuidado, el bebe, el bebe, el tigre. Le vas creando el pánico. Claro, eso sí es verdad. Ningún niño nace con miedo. Nosotros y nuestro entorno nos va poniendo el miedo. Así es. Ahora, esto se me hace que haciéndolo práctico en este momento va a ser mucho más dinámico para el público. ¿Qué te parece si hacemos el experimento con alguno de nosotros? Yo siempre digo, esto es sencillo. La hipnosis es predisposición. Si tú no te predispones y estudias lo que el profesor te está dando, no pasas de año. Claro, claro. Pero tú quisiste estudiar leyes. Ajá. ¿Cuántos alumnos entran a un curso? 120. Se graduó. Se graduó. 15. Porque los 15 fueron prestos a estudiar. Así es. Entonces, esto es predisposición. Yo quiero. Si la gente quiere, pero que no vengas de cuerpo. Ven, mentalmente preparado. Así es. Ok. Ya. Venos aquí, señor. ¿Cómo podemos trabajar? Digamos que... Primero, yo me ayudo con una técnica que se llama quiropractica. Ay, me encanta. ¿Ya? ¿Ya. ¿Qué es eso? Ya te lo voy a enseñar. Voy a necesitar que tú me ayudes. Por eso pedí, perdón que me pare, este micrófono. Ok. Venga para acá. Ay, Dios mío. Prende la cámara. Venga un poquito más acá. A mí me suena todo. Ya. Necesito que tú le pongas el micrófono aquí. Aquí. Ok. Allí. Acá. Aquí. ¿Correcto? Listo. Y tú, relájame el cuello. Relájame. Ay, ay, ay. ¿Escucharon? Sí. ¿Escuchaste? ¿No? Ahora déjame venir. Aquí. De lado de acá. Ay, ay, ay. Eso fue en la zona del cuello. Ahora vamos a la zona de hombros. Ponga aquí. Ok. Dame este brazo para arriba. Sí, claro, cómo no. Ay. Uno. Sí. Dame este brazo para arriba. Todo bien, todo bien. Ya. Ahora ponte de pie. Ok. Dios mío. Y lo vamos a hacer a zona de columna. Listo. De espalda. Lo vas a poner aquí. Ahí le decimos galleta porque se parte facilito. No, pues no, estoy. Uy. Somos perroso. Cuidado. Ya. Vamos. Yo manejo los brazos. Ya. Ya. ¿Listo? ¿Escuchaste? Sí. Ya. Me siento tan liviano. Siéntate un ratico. Sí, cada uno. Bueno, quiero que le digas a la cámara. ¿A cuál cámara? Tenía cualquiera que te esté tomando. Ya. ¿Tú te sentías como una mochila llena de piedras? Sí, sí, sí. Es verdad. ¿Y ahora cómo te sientes? Ahora me siento súper liviano. Oye, me siento vital. Ay, qué lindo que estoy. Y espérate, ¿qué falta? Me siento hasta guapo. Falta, falta. ¿Cómo no? Flojo. Ajá. ¿Y dónde repongo? Pónselo aquí. Ya. ¡Oh, oh, oh, oh! Ese es... Ay, casi me saqué el brazo. Ya. Casi voy al micro. Exactamente. Uy, mucho mejor todavía. Más liviano todavía. ¿Te puedes quitar los lentes un ratico? Sí, me está. No va a haber nada, pero... No te preocupes. Dame de frente para mí. Ok. Afloja los brazos. Ajá. No me hables. Y quiero que intentes verte el cerebro. No miras hacia arriba. Verte el cerebro viene a hacer esto. Ya. Dejar los ojos en blanco. Tú estás viendo hacia arriba. Ajá. No me hables. Respira hondo y profundo. Respira hondo y profundo. Mientras vas respirando, tu cuerpo se va relajando. Van cayendo los brazos, las piernas. Tu cuerpo se va relajando más y más. Y cuando yo cuente tres, descansará. Solamente escucha. Uno, dos, tres. Duermes profundo. Es un sueño muy bonito. Descansa y déjate llevar. Solamente quiero que descanses y te dejes llevar. Descansa y déjate llevar. Cuento del cero al diez. Y a lo que llegue a diez, duermes más profundamente. Uno. Dos. Profundamente. Tres. Cuatro. Cinco. Llego a diez. Más profundo. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Esta es una técnica de inducción rápida. ¿Correcto? Es una técnica de inducción rápida. ¿Te animarías a que te la intente hacer? Sí, pero un poquito más allá para que no me dé duro. No, no, no te preocupes. Incluso quiero ver. Le sonó la cabeza y no sintió dolor. Le sonó la cabeza y no sintió dolor. Porque la hipnosis es una especie de anestesia. ¿Correcto? Es una especie de anestesia. Despierta. Ay, caray. Ya comenzó el programa. Tengo que comenzar. Ahí está tu hermana. Hay que hacer algo. A ver, habla con la cámara y dime qué pasó, qué sentiste. No sentí nada. ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron? ¿Se podría repisar lo que se pasó? Después, porque en vivo no podemos hacer la... La regresión no la podemos hacer en vivo. Esa regresión te viene. ¿Estaba en ti? ¿Sí lo ganó? ¿Qué sentiste, ñaño? No, nada. ¿Seguro? No. O sea, tengo algo aquí como peinado, no sé. Como que... ¿Qué pasó? Oye, le estoy viendo la cara. Tengo que ver el reprise. A ver, escuchen. Tengo que ver el reprise. Escuchen un ratito. La hipnosis que yo ya hice con él es más rápida. Un poquito para allá. Y eso me va a servir. ¿Tu nombre es? Robin. Robin. Mucho gusto. Soy Barak. Duerme profundamente. Hola, gran. Es un sueño muy bonito. Tranquilo y relajado. Solamente déjate llevar. Mi sueño es un bonito trance. El sueño es un muy bonito trance. Cuando ya la persona está en trance, puede venir la verdadera reprogramación mental. Yo le puedo implantar una orden. Ajá. ¿Qué hace ejercicio? Nunca hace ejercicio. Espérate, espérate un ratito. Es un sueño muy bonito. Estos son los lentes de él y con estos mismos lentes vamos a jugar. Cuando yo cuente tres vas a despertar, Robin. Tranquilo. No sabes qué sucedió. Pero tan pronto te pongas tus lentes, verás a la gente que no tiene ropa. La gente no tiene ropa. Ay, Dios mío. La gente no tiene ropa y tú vas a pensar que algo te hicieron en tus lentes. Vas a tratar de ocultarlo, de saberlo sobrellevar, pero no tienen ropa. Ay, Dios mío. Cuando yo cuente tres, Robin, despertará, seguimos conversando. Seguimos conversando, te pones los lentes y cuando te pongas los lentes, nadie tiene ropa. Despierta. Bueno, esa es la hipnosis. Eso es lo que se puede hacer, ¿correcto? Y la idea es, por ejemplo, mucha gente está con pánico, mucha gente está con miedo, mucha gente está con problemas y adicciones. Claro. Muchísimas situaciones se presentan. ¿Qué pasa? Ya me he enseñado. Esto está medio... Ah, el himno... ¡Dájelo! ¡Oh, Dios mío! Mira para allá. ¡No puedo! ¿Qué pasa, Pati? ¿Qué pasó, Jefa? Ay, Dios mío, ¿qué? ¿Qué pasó? No, nada, todo bien, todo bien. ¿Seguro todo bien? No, 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 no está bien, no por... ¿Podrías no pasearte tanto? ¿Pueden las compañeras darse una vueltita por acá, por favor? ¿Así no? ¿Le puedo poner un ítem un poquito? ¿Le puedo poner un ítem? Qué bonito panorama. Voy a ponerle un pequeño ítem. Duermes. Es un bonito sueño. Vas a seguir con tus lentes, pero voy a ponerle un pequeño ítem de adorno. Seguirás viendo a la gente desnuda, pero... ¿Tu nombre cuál es, papi? Solamente a Martín lo verás como el negro del WhatsApp. Solamente a Martín lo verás como el negro del WhatsApp. Uno, dos, tres, despierta. Entonces, esa es la cuestión. La hipnosis es una reprogramación mental, como lo vengo diciendo hace rato, y se da una... ¿Cómo? ¡Wow! ¡Mijo! ¡Robin! Perdón, Martín, ¿no? Sí. Martín. No. ¡Ay, perdón! No, Martín, Martín, Martín. Martín. Se lo va a fracturar, hombre. Se lo va a fracturar, hombre. Así. Oye. Así de mal. No te acerques, baby. Mantén distanciamiento social con él. ¿Puedes venir un rato? Dos metros, que si el mal se da la vuelta, oye, te puede estar... Martín, ¿puedes acercarte un rato? Acércatele aquí a... No, no, quédate ahí, hombre. No, 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 no. Deseo, quédate ahí, quédate ahí. Quédate ahí, Martín. Quédese ahí, hombre. Quédese ahí, quédese ahí. Qué barba, hombre. Sigue él en el transipnótico. Capaz, tiene nombre, ¿no? ¿Cómo se llama? Boris. Boris. Despierta y acuérdate de todo lo que te he hecho hacer. Oye, eres un maestro, man. Se me viene una película. ¿Cómo lo veías a Martín? Parecí el de lo de WhatsApp. O sea, tenía tres pies. Y uno no tenía rodillas. No, eso se llama trípode y es la cámara. Ah, era la cámara. Claro que sí. Ya, está bien, está bien, está bien. Amigos, créanme, yo los mis desnudos y... ¿Dan pena? No, nada. Está bien. En comparación con Martín. Martín, oye, un aplauso para Martín, señores. Bárbaro. Es más, otro aplauso para Angie. No me digas que también era negro en WhatsApp. ¿Nunca te ha llegado hipnotizado? Jamás. Gracias. Ah, gracias. Se te cumplió un sueño, creo. El primero cumplido. Ahora. Desde 2021. Él se lo pudo hipnotizar porque tuvo la predisposición. Pero si la persona no tiene la predisposición, no va a pasar absolutamente nada. Y es normal despertarse así con ánimo, como si hubiera dormido nueve horas. Tienes toda la sensación de haberte dormido toda la noche. Primero, porque toda la tensión muscular te la quité. Segundo, todas las cargas negativas que tenía, yo las cargué. Ajá. Yo me las llevé. ¿Qué haces con esas cargas, con esa energía? ¿No te vas a desnudar también, no? Ah, ya. Ah, tienes protección. Claro. Y fuera de eso, también. Ah, ya, ya, ya. Entonces los metales absorben la carga negativa que yo tengo que irla a dejar. En el caso de que yo no tuviera, ¿qué hace un perro cuando está mojado? Se sacude. Se sacude. Tengo que sacudirme, ¿ya? Los árboles, las plantas se te llevan la carga negativa y esa es la mejor manera. La gente no sabe cómo quitarse las cargas negativas. Exactamente. ¿Cómo hacer ahí entonces para las personas que quieren reprogramar su vida de cosas que realmente los limitan, como lo son las adicciones, de pronto ideas negativas al respecto de su autoestima, que creen que no valen, que no pueden? ¿Cómo hacerlo? A ver, primero tiene que decir sí. ¿Tú crees que a alguien le van a dar un milagro? Sí, ¿no creen Dios? No. ¿Ya? Es importante, ¿no? Entonces, si tú primero tienes que aceptar que tienes un problema. Claro. Una vez que aceptaste que tienes el problema, aceptar la ayuda. La que tú le preguntas a un alcohólico, tú bebes, no, yo no bebo, lo hago de vez en cuando. Claro. Tú consumes, no, yo no consumo, lo hago de vez en cuando. Pero cuando la persona ya acepta su realidad, tiene un 50% avanzado. Cuando ya se decide a superar el problema. Allí ya viene mi 50%. Maravilloso. ¿Dónde te encontramos? ¿Redes sociales? ¿Número de contacto? Me encuentran en todas las redes sociales, en el número telefónico que debe de estar saliendo en la pantalla. Así es. 0-999-23-16-29. Repito, 0-999-23-16-29. Voy a estar aquí en Quito hasta mañana jueves. Ya. Ah, perdón, hasta mañana viernes, perdón. Y de ahí ya me tengo que regresar a Guayaquil. Así que si las personas están interesadas en que yo les ayudo. Háganlo, háganlo, háganlo. Dejen de fumar. Gracias. Y yo me apunto ahorita mientras regresamos enseguida a que me ayudes haciendo la descontractura. Nunca te voy a ver igual. Ya regresamos. Nunca más te voy a ver igual. Gracias. Wow.